has manifestado tu opinión de lo que iba pasando en Argentina y quiero consultarte también cómo estás sintiendo este momento. Muchos colegas tuyos han dicho que la cultura está en peligro, ¿no? ¿Vos sentís esto, que la cultura está en peligro? ¿Cómo vas viendo estos primeros pasos de mi ley como presidente? Con mucha preocupación. Yo creo que nosotros estamos en peligro, que los argentinos estamos en peligro, la economía está en peligro, ya era una economía muy golpeada la que veníamos teniendo y nada de los, ninguno de los indicios que ha dado esta nueva gestión hablan de que haya una intención de recuperar industria, industria nacional. En nuestro sector se va a sentir muy fuerte, se está sintiendo muy fuerte, porque si bien con algunas cosas no las van a poder hacer desaparecer como el Instituto Nacional de Cine o el Instituto Nacional de Teatro o el Fondo Nacional de las Artes, ya con la manifiesta opinión de que hay que desfinanciarlo porque produce un déficit o gasto y la desinformación que hay en la gente sobre todo o porque no quieren informarse o porque están hartos de informarse o por lo que fuere, la mayoría de la gente no termina de entender que algunos de estos lugares no se financian a través del Estado, no generan gasto. Y además la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión. Y ya no lo digo para los que venimos estando en esto hace muchos años, sino para las nuevas generaciones, aquellas personas que no tienen posibilidad o no tienen recursos para costearse un taller. Yo provengo de clase media trabajadora y en su momento para que yo pudiera estudiar acá en Buenos Aires con Bartiz o con URE, yo hice una... califiqué para un certamen que te permitía, si lo ganabas, costearte el gasto del taller. Y eso lo hice a través de un concurso de la provincia de Santa Fe. Con esto es que si yo no hubiera tenido esa oportunidad, seguramente hubiera seguido haciendo teatro, hubiera actuado, pero no hubiera encontrado la forma de ver otras formas de producción, como es la televisión o como es el cine o las producciones teatrales en Buenos Aires. Eran curiosidades que yo tenía de muy joven. Y nosotros, de alguna manera, vamos a seguir haciendo teatro, cine, televisión, en la medida que podamos, pero estamos encaminados. Pero la gente joven, los que se quieren formar, si no tienen, por ejemplo, un Instituto Nacional de Teatro o SAGAY o el Fondo Nacional de las Artes que les permita concursar y ganar la posibilidad de costearse algún estudio en otro lugar que no sea el propio donde nacieron, les va a ser muy difícil. Esto es lo que yo creo que hay desinformación de la gente mezquindada en algunos otros o no querer saber o intentar imponerle a la sociedad la idea de que nosotros somos unos vagos que vivimos de la teta del Estado, nada más alejado y nada más malicioso que tratar de instalar esa idea. Las nuevas generaciones van a ser muy sufridas en relación a la posibilidad de formación. En ese sentido, yo creo que hay muchas cosas que están en peligro, sobre todo la credibilidad de la palabra. Yo creo que la credibilidad de la palabra está de verdad en peligro porque se desvaloriza, se le quita valor a la palabra, no nos escuchamos. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que esto no sea una batalla perdida, la de intentar explicarle al otro cómo son algunas cosas. En ese sentido, yo creo que sí, que hay muchas cosas. que estamos en una economía que es muy compleja aquí en Mar del Plata, se ve, se nota. Si bien es una temporada aceptable, por esto que decíamos de los precios que se mantuvieron bastante cercanos al bolsillo de la gente, también se siente, ¿no? Se siente mucho porque las primeras cosas que se recortan es en la cultura, en la educación y en la salud, lamentablemente. Ajá. me interesa profundizar un poquito más sobre la frase que decías los argentinos estamos en peligro. Más allá de, recién decías un poquito, pero un poquito más, a ver. ¿Qué título te di? ¿Qué título te di? No, pero es interesante. Y me putean en arameo, después me putean en arameo. Escuchame, ¿por qué los argentinos estamos en peligro? A ver, si me lo pones. Yo veo, no veo, yo veo un gobierno negado al diálogo, un gobierno prepotente, un gobierno que dice que si no le aceptan los artículos, las leyes, los que quieren imponer a través de la ley ómnibus y del DNU, van a desfinanciar a las provincias. Yo creo vivir en un país donde, sobre todas las cosas, tenemos que dialogar y encontrar consensos. Y no veo un gobierno que esté dispuesto a eso. Que, por el contrario, todas las noticias que se leen tienen que ver con aprietes a los gobernadores, a los senadores, a los diputados para que les voten las leyes. Yo creo que en ese sentido hay un retroceso muy grande y que por eso siento que estamos en peligro. Porque está en peligro la credibilidad, insisto con esto, insisto con esto, porque las redes han hecho mucho daño, nos han hecho mucho daño, no solo a nosotros, en el mundo. Las redes han hecho mucho daño, difunden noticias que no son ciertas. Por un lado, el gobierno dice que va a coparticipar el impuesto país, el ministro sale a decir eso, por otro lado, el presidente lo niega en Twitter. Es una confusión muy grande en relación hacia dónde se quiere ir. y algunas cosas que son, a mi manera de ver, muy peligrosas, como el intento de privatizar instituciones que han demostrado que nos unen y que nos benefician a la gran mayoría de los argentinos. Pero bueno, aquí estamos también dando esa pelea en relación a, sobre todo, insisto, con la credibilidad. Gracias. Gracias.